Oigo que hablas de todo aquello que has aprendido a lo largo de tu vida. Es increíble la cantidad de información que circula actualmente en la sociedad. Internet ha abierto una ventana que ofrece un aprendizaje prácticamente ilimitado. No te prohíbo tales enseñanzas. Todo lo contrario, te aliento a practicar aquellas que no debes guardar en el olvido. A menudo solemos leer palabras sensatas y sin más preámbulo las guardamos como propias. No las ponemos en práctica siquiera, sino que las aconsejamos sin control alguno. El médico, que aún no ha curado sus vicios, receta vida a aquellos igualmente enfermos. No es bueno dar consejos aleatorios a menos que sea la otra persona la que se acerque a preguntar por ellos. Solemos aprender, pero practicar poco. Veo un estilo de alimentación y antes de probarlo ya lo estoy aconsejando. Llevo corriendo dos días y ya alardeo de completar el primer maratón. Parece que se vive por y para los demás. Para agradar al resto, antes que a uno mismo. Debes renunciar a las masas y centrarte única y exclusivamente en aquello que te agrade. Evitarás así quebraderos de cabeza y apariencias engañosas. No olvides practicar aquello que es útil en tu vida, sea o no sensato para los demás. Aleja las malas lenguas y procúrate un beneficio propio. Lee un libro y no creas saberlo todo sobre él. La lectura necesita sentarse en tu ánimo para que en tus ojos. Presta atención a esas letras escurridizas y antes de pasar página, asegúrate de entender lo leído. Necesario es aprender y poner en práctica lo aprendido. Obrando así, evitaremos caer en un futuro desconocimiento.